hoy os vamos a enseñar cómo configurar vuestra cuenta de la nube de cloudea directamente para poder trabajar con todos vuestros dispositivos lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro ordenador en wasabi.com y dentro del apartado singing vamos a hacer login con los datos que ya habrás recibido después de darte de alta en la nube de cloudea a través de correo electrónico estos datos son el correo electrónico y la contraseña después de utilizar este correo electrónico y contraseña que te vamos a enviar por defecto lo primero que nos va a pedir es realizar un reset de nuestra contraseña por lo tanto ponemos la contraseña antigua la contraseña nueva y accedemos ya directamente al cambio de contraseña volvemos a poner nuestro usuario y contraseña en este caso el nuevo que hemos cambiado y el primer paso que tenemos que dar es crear nuestro access key tenemos uno que se ha creado por defecto y este lo vamos a eliminar eliminamos el access key y vamos a crear una nueva esto lo vamos a utilizar para la integración en cualquier tipo de servicio que queramos utilizar junto a wasabi hacemos la creación de una nueva access key tipo root y le damos clic a crear podemos descargar el csv directamente y además podemos copiar nuestras nuestras claves al portapapeles una vez aquí vamos a poder directamente abrir este archivo mediante un blog de notas y tendremos acceso a nuestro access key en este caso van a estar separadas por comas y vamos a tener nuestro access key estándar y nuestra clave secreta y ya estamos preparados para trabajar con nuestra cuenta de wasabi ahora que tenemos todos los datos necesarios vamos a configurar una copia de seguridad con nuestro servidor nas cuna para ello accedemos a nuestro servidor nas cuna utilizando por ejemplo la aplicación que finder y ponemos nuestro nombre de usuario y contraseña una vez accedemos a nuestro servidor nas vamos a tener que entrar al app center y asegurarnos de que tenemos la aplicación hybrid backup sync 3 instalada hacemos clic en la lupa y buscamos hbs una vez aquí nos damos cuenta que ya la tenemos instalada podríamos hacer clic en abrir pero si no la tenéis instalada simplemente tendréis que hacer clic en instalar una vez instalada os saldrá el icono de abrir una vez en hybrid backup sync 3 vamos a acceder a la opción de copias de seguridad y restauración hacer clic en crear una copia de seguridad ahora y nuevo trabajo de copia de seguridad vamos a seleccionar el origen de nuestra copia de seguridad y vamos a hacer clic en siguiente una vez aquí seleccionamos el destino en este caso wasabi ahora vamos a decirle los datos que hemos adquirido en el paso anterior ponemos nuestra clave de acceso y nuestra clave secreta una vez aquí tenemos que asegurarnos de que la hora de nuestro dispositivo de nuestro servidor nas esté correctamente configurada con sincronización automática haríamos clic en aplicar y cerramos esta ventana ahora hacemos clic en crear nuestro servidor nas se va a conectar con wasabi y nos va a conceder la posibilidad de acceder a nuestro almacenamiento de wasabi vamos a crear un nuevo repositorio y vamos a seleccionar por supuesto la el servidor o la región de europa central le ponemos el nombre y hacemos clic en crear una vez creado nuestro nuevo repositorio hacemos clic en seleccionar y comenzaremos con la configuración seleccionamos nuestra carpeta y en este caso podríamos crear una segunda carpeta o una subcarpeta para alojar nuestra copia de seguridad hacemos clic en aceptar y clic en siguiente vamos a poder seleccionar nuestra programación en este caso vamos a hacer la diaria a las 12 pero podemos hacerlo periódico solo una vez o incluso semanal lo vamos a hacer a las 12 creamos esta programación y hacemos clic en aceptar una vez realizada la programación tenemos opciones de la administración de versiones la cual podemos habilitar y crear un sistema de versiones inteligente como por ejemplo con esta configuración hacemos clic en siguiente y ahora podremos habilitar filtros excluir archivos y carpetas ocultos etcétera lo más importante si vamos a utilizar versiones es que utilicemos q de dub con la tecnología de duplicación de cuna dentro de las políticas vamos a poder seleccionar cifrado del lado del cliente lo que va a subir una copia de nuestros datos totalmente cifrada y podemos también utilizar tasas límites para que nuestro servidor nascuna no utilice todo el ancho de banda de nuestra conexión a partir de aquí podríamos hacer clic en otras opciones para ver que tenemos las opciones de log etcétera y de nuevo clic en siguiente aquí ya tenemos nuestra tarea de copia de seguridad y podríamos hacer clic en crear para comenzar con nuestra tarea de copia de seguridad una vez finalizada la configuración de nuestra tarea de copia de seguridad se ejecutará en el momento que la hemos programado en nuestro caso de forma diaria a las 12